¡Muy buenas tardes! Bienvenidos al canal de EstherGamer1 Hoy hoy estamos aquí con un nuevo vídeo de cosas que deberían de implementar en Software Manager 21 Antes que nada, la información de esta la saco de un link de abajo en la descripción Cuenta de Instagram de Software Manager Guías y Tutoriales Tenéis su cuenta de Instagram abajo en la descripción Seguirle, seguirle Así que pues nada, lo primero que deberían de implementar en Software Manager 21 Son las cláusulas de rescisión Por favor, Software Manager, implementa las cláusulas de rescisión Cada vez es más difícil negociar por un jugador O sea, cada vez te piden más dinero, que no sé qué, que no sé cuántos Yo creo que la cláusula de rescisión sería bastante buena Yo que sé, coge la página de TransferMarket Y pon la cláusula de rescisión que pone ahí y ya está Yo creo que tampoco es tan complicado Seguimos con la segunda cosa que podrían implementar en Software Manager 31 31, claro que sí, campeón 21 y son las cesiones con opción de compra O sea, otra cosa muy pedida en el sistema de negociaciones Aparte de las cláusulas Porque la cesión con opción de compra es tú Pruebas al jugador una temporada y si te convence o no Pues pagas o no pagas O sea, yo creo que deberían de implementar eso porque es bastante real Y la verdad es que ayudaría bastante al Software Manager Lo tercero sería negociar un poco mejor, un poco más avanzado Aunque yo con lo primero y lo segundo Y si no implementan lo que voy a decir ahora Yo estoy satisfecho Pero bueno Por ejemplo, tú estás fichando a Mbappé, ¿no? Y pones 100 millones Vale, pues también puedes poner un 15% Que se lleva al PSG si lo vuelves a vender Por ejemplo, tú eres el Barça y lo vendes al Madrid Pues el PSG del dinero que te den se lleva un 15% Eso molaría bastante que lo implementaran, la verdad Cuarta cosa que deberían de implementar Y es que a final de temporada podemos elegir un nuevo uniforme como color O el patrocinador o un diseño o algo así Esto ya es fliparse mucho Pero bueno, que molaría La quinta cosa que podrían implementar es el premio al mejor manager Que la verdad es que han puesto muchos premios este año En plan de premio al mejor jugador del mundo Premio a la bota de oro, al guante de oro, no sé qué No sé cuántos, pero al manager de mejor pues no le han hecho nada La verdad es que aparte de si ganas un triplete No te dan ningún premio al manager Yo creo que incluso donde ponen lo de las copas que tienes Molaría que pusieran premios de manager Manager del mes no sé cuántos has ganado Y manager del año no sé cuántos has ganado Yo creo que eso molaría bastante que lo pusieran, la verdad Lo sexto que llevamos pidiendo desde Sotherman Air 19 del 18 a principios Que al final salió a finales Pero desde que empezó el 19 dijimos Pero si hubo un mundial en Sotherman Air 18 ¿Por qué no lo han implementado en Sotherman Air 19? ¿Y por qué no lo han implementado en Sotherman Air 20? Pues molaría que podían entrenar a una selección Y a un equipo a la vez O solamente a una selección como en Sotherman Air 18 Es que no pido más, es que no pido más Pero bueno, molaría que me tiran las selecciones Lo séptimo que podrían implementar es Poder ver a los juveniles Es decir, que tú los puedas entrenar y todo eso Inclusive, molaría un ojeador como en el FIFA de juveniles Sin tener que pagar O sea, pagamos al ojeador Pero sin tener que pagar y mejorar Y esperar a que te salgan buenas promesas Que directamente pagues al ojeador Contratas a un ojeador de 5 estrellas De 4, de 3 Y pues según el ojeador que contrates Te saldrán mejores juveniles O peores juveniles Pero es que como ahora está en Sotherman Air Que hasta que no mejores un porrón Y tengas que esperar ahí dos temporadas A que esté al máximo lo de los juveniles Después de dejarte todos los millones Pues no puedes tener buenos juveniles Yo creo que eso lo tienen que arreglar Porque ya sabéis que a mí eso no me gusta La octava cosa que podrían implementar Es poder hablar con los jugadores Cuando están en moral baja Y yo que sé Tener una... Un poco de... Ninguna animación, ¿eh? Solo ahí darle a una opción Decirle esto tal Como en el FIFA, básicamente Es que molaría, ¿no? Un poco... Tener un poco lo de FIFA Pero a los Sothermanager La novena cosa Es que las negociaciones Las negociaciones sean más cortas Porque, por ejemplo Tienes que esperar dos días Para saber si te han rechazado la oferta O si te la han aceptado Molaría O inclusive que Molaría que en el mismo día Por ejemplo Tú le digas 30 millones Y después te pongan Pues ahora hemos rechazado tu oferta No sé qué Molaría bastante La verdad Molaría, molaría bastante Que en menos de 24 horas En menos de un día Te respondan Porque es que si no Estás 6-7 años Para una respuesta Otra cosa que podrían implementar Y esto sería bastante bueno Son las ruedas de prensa Más realistas Digamos que Al comenzar un partido O cuando vaya a comenzar un partido Pues una de ruedas de prensa Con no solo una pregunta Como es ahora ¿Vale? Y solo en partidos importantes Pues con varias preguntas En plan de ¿Cómo ves al equipo? O algo así raro ¿Vale? Algo así raro Y después a final de partido Una en plan de ¿Tu equipo ha perdido? ¿Cómo se siente esta derrota Tan importante? No sé qué Molaría bastante Otra cosa que molaría Sería poder ofrecer Precontratos Y otra cosa Por último Poder editar jugadores Si quieres un juego Surrealista Hacerlo Yo que sé Tú crear un jugador Super joven Y ponerle Todo 99 de media Por ejemplo 16 años 99 de media 99 de tiro 99 de ritmo Yo que sé Hacerlo Si tú quieres Subrealista Pero pero Subrealista Que te cagas Y pues hacerte un equipazo O algo Yo que sé Molaría bastante Así que pues eso Han sido Las novedades Que molaría Que implementaran Para Social Manager 21 Y pues nada Pues abajo en la descripción Ya digo La cuenta La tenéis Podéis seguirle Porque la verdad Es que sube Muy buen contenido Promesas y todo De Social Manager 20 Así que pues nada Espero que os haya gustado Un video Suscribiros Darle like Y nos vemos En un próximo video Adios